Otro que es de admirar, pero aquí en la tierra, con los pies bien puestos, bueno a veces, porque a veces se pone a brincar. A veces es de cabeza, más bien, con la cabeza bien puesta sobre la tierra. Correcto, es Willy elástico. Vean, de verdad, tienen que tomarse unos minutos. Yo sé que a lo mejor están haciendo otras cosas, que listando meriendas, que el uniforme de mañana y todo eso. Un momentico, venga, acérquese aquí a la pantalla, porque usted va a tomarse sus minutos para admirar el talento de Willy. Vamos a dejarlo con este video. Pero es que ese carajo es de la Suiza, de Tudialma. Hay gente que a esto le llama pelota vasca, ¿eh? Hay un problema de orden en el número. Creo que el tema de la bola de fuego debería estar después del básquet. El básquet al final es bastante, bueno, después de lo que has hecho, acabar con esa canasta parece mucho más fácil. Willy, coincido plenamente con lo de la bola de fuego. A mí es lo que más me ha impresionado. Hemos visto aquí gente hacer freestyle, pero es verdad que el riesgo que tenía hacerlo con una bola completamente llena de fuego. Creo que sí que deberías haberlo dejado para el final. Me gusta tu actitud. Creo que eres un tío muy curran. Mis respetos. Mis respetos. Muchas gracias. Oiga, qué bien. Guau. Oiga, y que ahí son bien firmes, ¿verdad? Bien estrictos. Bien estrictos. Cualquier chusito lo devuelven para la casa. Totalmente. Pero bueno, yo creo que además Willy dejó muy en claro con su camiseta, con la roja bien puesta, ¿verdad? Que venía representando a Costa Rica. Pero lo interesante es cómo llega un tico a un programa tan exitoso, tan destacado en España. Correcto, porque no tenía el dinero para ir. No. Así que decidió, pues, pararse en los semáforos de San José. Él es de la Suiza de Turrialba. Ya lo oyeron por ahí. Él es de la Suiza de Turrialba. Decidió venirse a San José a recolectar dinero, haciendo su serie, su show. Y así, pues, conjuntó todo y se fue a España. De los semáforos de Costa Rica a España. A uno de los programas más importantes a nivel mundial de talento. Y tiene planes todavía de ir a Croacia, ir al mundial de Freestyle. Y su historia, pues, es muy particular y por eso, pues, la traemos acá a Informe 11. Sí, sí, ya no vamos a adelantar nada más. Mejor todos los detalles se los va a escuchar del mismo Willy en esta historia. Mi nombre es William Cardoza González. Pero todos me conocen como Willy Elástico. Willy practica Freestyle, que es un deporte o disciplina artística que combina acrobacias, técnicas de malabarismo y control de balón. Todo comenzó viendo videos en internet, veía a futbolistas que hacían jugadas y de ahí empecé como a practicar trucos. Y después me di cuenta que esto era un deporte, que eran mundiales, competencias, programas. Y yo dije, me tengo que dedicar a esto. Cuando comenzó tenía 15 años y ya tiene 10 de experiencia. Pero ha recibido poco apoyo económico. Por eso... Cuando la cosa se pone fea y no sale nada, a veces toca mandarse a los semáforos aquí. Para pulsearla y poder ir a representar a Costa Rica, como lo he ido haciendo estos últimos años. Cada día inventa trucos nuevos, sube videos a redes sociales. Y eso le valió para que el año pasado, un productor del programa Got Talent España lo invitara a audicionar. Me dijo, puedes venir mañana. Y dije, espérese, espérese. Que obviamente hay que organizar y todo eso. Le dije, ¿cuál es la última fecha que yo tengo para poder ir al programa? Y me dijo, Willy, en 10 días es la última fecha. Y yo le dije, voy a estar ahí. Yo no le dije nada que no tenía para el pasaje de vuelo ni nada. Porque obviamente había una fila de gente que quería mi campo. Y dije, nadie me lo va a quitar. Y empecé a ir a los semáforos para reunir el dinero y poder comprar el vuelo. Y de esta forma, junto con los videos de redes sociales, puede reunir el dinero para poder comprar el vuelo. Y entonces puede llegar. Ahí hizo del fuego su mejor aliado. Me lo tuve que inventar porque yo dije, en esos programas hay que hacer algo difícil, algo diferente para que le den el sí. Entonces yo dije, ¿qué puede ser? Ya sé, con fuego, bola en fuego. Eso yo lo veía en caricaturas nada más. Pero en la vida real nunca lo había visto. Entonces yo dije, tengo que hacerlo. Fue el momento que más me gustó. Cuando la gente se levantó de sus asientos y empezó a gritar, pase de oro, pase de oro. Yo no me la creía. Yo dije, esto es como un sueño. Y aunque clasificó a semifinales, no pudo continuar por falta de dinero. Por el tema del apoyo y todo eso, no pude continuar porque tenía que grabar mis videos de semifinal. Y en la final, en un lugar ya especial y no tenía como ese recurso. Una vez que finalizó su aventura por España, se quedó unas semanas más en Europa. Mejoró su técnica con el fuego, al punto que ahora... Ahora lo voy a hacer mejor sin zapatos, ¿le parece? ¿Descalzo? ¿Descalzo, sí? No, 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 hombre, en serio. Déjeme, déjeme, lo voy a quitar de una vez. Porque la idea es presentarse en Got Talent Croacia este año. Y además participar en el Mundial de Freestyle. Este año quiero llegar a la final y llevarle ese triunfo a Costa Rica. Talento tiene y de sobra. Así que Willy espera encontrar el apoyo que no tuvo en el pasado para preparar mejores trucos y representar al máximo nuestro país. Espero conseguir patrocinadores, marcas que me apoyen. Por mientras estamos aquí, pulseando en los semáforos. También vamos a centros educativos para cualquiera que desea contactarme, lo puede hacer.